Culiatán, Sinaloa, un macabro hallazgo se registró la noche de ayer en el primer cuadro de la ciudad cuando vecinos se dieron cuenta de que en la casa de al lado estaba el cuerpo de una mujer de 90 años de edad de nombre Dora, a su hija, junto con su nieta, horas después fueron retiradas de la vivienda y llevadas a que recibieran atención médica. Hermetismo iban a ser las 8 y 30 horas cuando presuntamente unos menores jugaban pelota a un costado de una vivienda ubicada por la avenida Donato Guerra, entre las calles Cristóbal Colón y Mariano Escobedo. A uno de ellos, según mencionaron testigos, se le fue el esférico al patio de la casa de su vecina Dora, una señora de la tercera edad. Para su sorpresa, los pequeños al asomarse por la barda vieron el bulto de una persona y a un lado de ella una macha de sangre, en cuanto observaron el cuerpo, bajaron y corrieron a informarle a un adulto, quien después avisó a la policía, lugar de los hechos. Foto, el debate momentos después, agentes preventivos que andaban en un vehículo de rescate se acercaron al lugar, pero no podían entrar porque la vivienda estaba cerrada. Tiempo después, el lugar se fue poblando de curiosos y demás elementos de seguridad, incluyendo personal de la Fiscalía General de Justicia. Una vieja puerta de madera era el impedimento para que las autoridades ingresaran, pero al contar con la autorización de un agente del Ministerio Público, bomberos con herramientas especiales derribaron el acceso principal. Primero había iluminación en la casa, pero después reinó la oscuridad, bajo esas circunstancias, los policías tomaron sus lámparas y fueron en busca de la hija de la Occisa, quien se hacía acompañar de su hija, menor de edad. Los agentes las buscaron hasta que las hallaron, la mujer adulta lanzaba gritos desesperados solicitando ayuda y a su vez le decía a la autoridad que con qué derecho ingresaban a su casa. Dos horas después lograron sacarlas, las subieron a una camioneta tipo van de la Policía Municipal y entre lo que se dijo es que iban a ser llevadas a que las atendiera un especialista debido a que presuntamente se encontraban afectadas emocionalmente. El cuerpo peritos con cubrebocas ingresaron al inmueble donde estaba el cadáver de Dora Guadalupe, se comentó que tenía aproximadamente casi el mes de haber muerto. Las causas no pudieron ser aclaradas debido a que faltaba realizarle autopsia de ley. En esta nota, Culiacán Dora Guadalupe Colonia Centro localizan cuerpo mujer de 90 años.